Esta señora Roselía, el día 7 de noviembre, se dictó prisión preventiva de nueve meses. Está prófuga, pero la municipalidad de Magdalena de Cabo en este momento se tambalea entre el desorden, la inmoralidad, el caos. Es penoso decirlo. Ahí hay tres regidores. Un regidor de Nazareno y tres regidores también, cuatro, de Salamanca. Estos señores son los escuderos de Roselía. Es lamentable, pero acá yo quiero llamar a las autoridades. ¿Dónde está la policía judicial? Ella no ha escapado fuera de Magdalena de Cabo. Tenemos entendido que está en la jurisdicción. Así es. Tú hiciste una grave denuncia. Esta persona, esta alcaldesa en este momento prófuga ya, sigue firmando cheques. Así es. Yo tengo conocimiento y es lógico, desde el día 7 de noviembre, ¿cómo se mueve la municipalidad 20 días después? Después. Perdón, hoy estamos 20. Han pasado 13 días. ¿Cómo se mueve sin dinero? Eso es lógico. Y tengo conocimiento de que la nuera de la alcaldesa es la que se acerca a la municipalidad sospechosamente. Y sospechosamente le llega una resolución al gerente, Arcadio Azañero, donde lo destituye. La resolución firmada con fecha 7 de julio le llega al gerente el 17 de, perdón, el 7 de noviembre le llega el 17 de noviembre. Pareciera que el pueblo está maldito, ¿no? Porque desde el 13 de junio del 2008, que asumió un exalcalde por vacancia, se hicieron obras que no sirven al pueblo. Ahí hay un reservorio de casi 150 mil soles que no sirve. ¿Se va a armar alguna comisión para investigar lo que viene ocurriendo? Lo último sobre todo, esta etapa de la municipalidad después de la prisión preventiva de Roselía, de la orden de prisión preventiva. ¿En qué se va a caracterizar tu gestión? En orden, transparencia, en gestión a nivel del gobierno central, a nivel del gobierno regional, con el consejero Julio Miyamoto. ¡Gracias!